Comunicado especial. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. El domingo pasado, fue la erupción más fuerte del volcán de fuego en Guatemala desde 1974. La cifra oficial de muertos, es de 72 personas. 192 desaparecidos 1.7 millones de personas afectadas. Aún hay muchas zonas por revisar y el número de personas desaparecidas es incierto. El sur de Guatemala en la aldea El Rodeo, Escuintla. Es la zona más afectada. Gran parte de las víctimas de este lugar no pudieron evacuar porque lo impidieron los ríos de lava y la materia piroclástica. Este, es el comunicado oficial del gobierno de la República de Guatemala, que desde el día domingo 3 de junio de 2018 se activó por parte del presidente de la República, el sistema de alerta anaranjada institucional, lo que significa que se encuentra en una etapa de evaluación de daños y necesidades para hacer frente a la emergencia por la erupción del volcán de fuego, acciones que están siendo coordinada por la Conred, como ente rector y encargado del manejo de emergencias. Como ministerio encargado de canalizar la ayuda internacional hacia nuestro país, de manera ordenada y coordinada, respetamos los procedimientos administrativos y legales que deben cumplirse, previo a recibir cualquier tipo de ayuda. Se está a la espera de lo que las autoridades del sistema de Conred estipulen, para iniciar las gestiones para un llamamiento internacional, y determinar el listado de insumos o ayuda específica que sea necesaria e intervenir en el momento que se nos indique, en las áreas priorizadas. Esta Cancillería ha agradecido las múltiples muestras de solidaridad, condolencias y apoyo, demostradas por países amigos, personalidades y ciudadanos que se han manifestado por distintas vías de comunicación. Tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la Embajadora Sandra Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala rechazan categóricamente, publicaciones que insinúan que se ha rechazado la ayuda humanitaria internacional, por lo que, en estos momentos, rogamos informarse únicamente por medio de las comunicaciones oficiales, para no desinformar a la población. Adicionalmente en las reuniones del Grupo de Lima y en la Asamblea General de la OEA, la Canciller Jovel está recibiendo y agradeciendo múltiples ofertas de apoyo que se materializarán al momento en que Guatemala establezca cuáles son sus necesidades concretas. Por su lado los embajadores de Guatemala en el exterior han iniciado acercamientos con las autoridades de los países ante los cuales están acreditados para concretar los ofrecimientos recibidos.